hola soy datoro y hoy les traigo la segunda parte del vídeo de wish como verán lo subí hace un mes y bueno explicaba que cómo funcionaba wish pero no compraba hoy voy a hacer una compra que me salió gratis porque les voy a decir cómo me salió gratis o sea si se registran con el enlace que les dejo en la descripción en wish van a conseguir en su primera compra cinco dólares gratis por lo tanto si compran algo de menos de cinco dólares no van a tener que pagar nada así que es un truco que yo voy a comprar esperar que me lo traigan y si el vídeo tiene mucho apoyo voy a mostrar lo que me si me lo trajeron o no seguramente compre un anillo o algo así para probar así que como ya dije si quieren conseguir cinco dólares gratis pueden registrarse con el link de la descripción si no tienen cuenta en wish pueden hacerlo y van a poder comprar algo de cinco dólares gratis o algo de 10 dólares y que te salga cinco dólares así que vamos a el vídeo antes de empezar me gustaría decir que si se pueden suscribir al canal me ayudaría mucho y darle like a este vídeo también o comentar también ayuda así que bueno ahora sí vamos a wish ok gente ya estamos en wish como verán esta es la página por si nunca la vieron mi objetivo ahora mismo es comprar algo que sea barato o que diga gratis ok lo que son gratis y sólo hay que pagar el envío pero no me gusta capaz que compre un anillo mejor tenía pensado en comprar este anillo como verán este anillo no me disgusta y parte gratis me quedarían cuatro dólares que me salen gratis porque tengo cinco yo no soy de usar anillos nunca he comprado tampoco no les voy a mentir pero bueno es como una oportunidad que no puedo desperdiciar para probar y tampoco sé cómo funcionan los de los tamaños la talla de los anillos pero mis dedos son como una salchicha así que voy a comprar lo más lo más grande que tienen que son la talla 13 si no me queda bueno voy a no sé no me voy a quejar les voy a dar un consejo si van a comprar en wish un consejo de amigos mejor dicho una recomendación no compren celulares en wish ok no compren celulares porque es como es una es una página china y bueno si los productos la mayoría son chinos también son bastante propensos a falsificar las cosas y les puede ser que les llega un un celular trucho o sea compras un iphone supuestamente y te llega un android o algo así así que si quieren comprar celulares les recomiendo otra página que también vi en el canal que es tienda mía y quieren ver el vídeo pueden ir a verlo lo subí hace poco no estoy viendo nada que me llame la atención seguramente compre termine comprando el anillo este no hay otra cosa que me interese tanto aparte es como una compra de pruebas seguramente ahora mismo haga esta compra y me olvide tenemos que saber que esto va a tardar en llegar literalmente la dice que me podría llegar entre el 20 de abril y el 9 de junio es un montón recién estamos en marzo me está diciendo que me puede llegar el mes que viene o en junio pero bueno entre esos dos meses puede llegar es una compra de esas que te olvidas y después te toca a alguien en la puerta y decir mira lo que compré si eso así que vamos a hacer el pedido yo ya tengo puesta mi dirección de envío esto obviamente va a estar censurado porque acá están mis datos vamos a hacer el pedido ya esto me está saliendo gratis como ya dije así que listo ya está así de rápido fue total del pedido gratis porque tenía cinco dólares preparando el pedido esto es lo que van a ver ustedes cuando compren algo me va a llegar un email de confirmación a mi correo y eso nada más así de rápido fue comprar obviamente yo tenía puesta mi dirección y todo eso esto es lo que me llegó al correo de la confirmación lo que compré arriba está mi dirección así que no voy a subir eso eso fue todo lo que lo que pasó pensé que iba a ser más difícil más complicado pero no ahora me va a llegar algo dentro de un mes yo hace un anillo de china así que bueno si les sirvió el vídeo si quieren comprar gratis algo lo pueden hacer con mi código con el código en la descripción que le van a van a conseguir cinco dolaritos así que bueno gracias por ver el vídeo si les gusta denle like suscríbanse que me ayudan una bocha también pueden comentar también algo no sé cualquier cosa así que los veo en el siguiente vídeo chao